es importante entender qué es lo que estaba negociando maduro maduro está negociando lo que se conoce como los seis de siglos es decir son venezolanos naturalizados en los estados unidos la mayoría eran directivos del sitio que venezuela solicitó su presencia aquí ya que los pusieron presos para que es para poder garantizar ese rehen venezuela no tuvo un ratito en una cárcel después dieron casa por cárcel después pensaron a tener en cárcel y juegan con ellos son rehenes y nosotros son los dos marines los marines que estuvieron en la última operación aquella del peñero llegando por una costa de aquella que guaidó contrató con quiver alcalá bueno es este por supuesto que frente a su oferta aquello fue fue casi que risa por más que existe dentro del congreso de los eeuu un grupo de senadores preocupados por los los denominados seis de siglos este no al cambio no es un dato bien interesante para que la gente pueda entender la magnitud del asunto la justicia de ecuador está investigando la relación de lavado de dinero entre esa y correa por el orden de dos mil millones de dólares dos mil millones de dólares sólo la negociación con correa con ecuador entiendan cuando ese presidente de cabo verde dijo nunca me habían llamado tantos presidentes a la vez preocupado por el asunto entiendan la dimensión de la cantidad de miles de millones que funcionaron a través de la lavandería de sal para poder comprender el tamaño de por qué era tan importante esto por qué tantos países se movilizaron porque fue un año dos años de una pelea internacional diplomática de este nivel eso es lo que importa esa es la realidad cuando tienes ese ejemplo que sólo la relación saab correa estamos hablando de dos mil millones de dólares grabados sólo con correa eso es importante que se entienda y sólo lo lavado por sap con correa ecuador y venezuela tienen un guiso atrás más grande que otra cosa que hicieron una moneda internacional que se llama azúcar y cuando se destape aquello eso va a ser más feo todavía pero en el caso particular saab correa estamos hablando de lo que la fiscalía ecuatoriana está pidiendo investigar es por el orden de los dos mil millones de dólares seguramente es algo superior estamos hablando sólo de correa no estamos hablando del resto de las estructuras afiliadas a correa afiliadas a todo el proceso de la revolución ciudadana como fue llamado el proceso en su momento en ecuador un periódico colombiano titula una noticia quien será el expresidente que podría aparecer en el entramado de alexa abro yo creo que casi todo el mundo acertó mira van a salir toditos van a salir toditos toditos fíjate cuando se tú te acuerdas cuando cuando se abrió aquel escándalo de Odebrecht y yo te decía van a salir toditos Odebrecht está en todos los países y en todos los países con sobreprecio de cada una de estas cosas y lo y recuerdo que enfoqué directamente hacia perú pero es una verdadera exageración con todo lo que ha caído ahí a través de de lo de Odebrecht y si vemos lo que es el panorama político nacional aquí toditos quedaron salpicados por lo mismo bueno en el asunto es que mucho de ese dinero también entra en procesos de lavado para poderlo justificar de alguna manera y para eso estaba y la las cuentas de venezuela las empresas de venezuela el buen nombre de venezuela entonces esto todavía va a ser noticia lo de la enfermera que pasó al final tiene mucho para contar o no tanto no ella no tiene no ella no tiene tanto ella simplemente participó en un esquema de lavado que altera el proceso financiero de los eeuu y se utilizaron bancos estadounidenses por lo tanto los eeuu tiene interés en que ella pague su cuota pero lo de ella como como lo intenté explicar el otro día en una entrevista a una emisora de radio argentina eso siempre hay que ponerlo en una escala pues uno pone bajito como casi que un negocio local a pesar de que fueron cualquier cantidad de millones y millones que contribuyeron a la destrucción de nuestra moneda el asunto de la enfermera un asunto casi que doméstico comparado con lo que significa el pollo y este y de doméstico pasa a más chiquitico comparado con lo que significa sal pero ella todavía dónde está esta mujer ahora no le extraditaron todavía no aún está en españa no aún está en españa pero yo creo que si lo siguen teniendo al pollo y sigue hablando de podemos y de todos estos buenos señores le convendría más dejarlo lo que pasa es que viene que qué es lo que pasa si tú mandas al pollo sin las negociaciones que le garanticen al pollo un mínimo de tranquilidad él suelta el sacerillo eso que ofreció con él tirar ese fósforo que encendiera a la españa que está cubierta con gasolina por eso que hablamos de que españa completa está siendo víctima de una extorsión ok entonces él él puede él va a seguir diciendo lo que no debe políticamente porque como hemos explicado el pollo no entiende política tiene la información pero no entiende la política si él fuese un poco más consciente y coherente de la información que tiene para jugarla con esquemas políticos él pudiese asegurarse mucho más tiempo en españa pero bueno este va a ser negociado hacia los estados unidos negociado el asunto es que la justicia estadounidense a solicitudes de españa meta en archivo ciertas declaraciones que pueden ser perjudiciales contra el gobierno de españa y lo harán si esas declaraciones no alteran el sistema en este caso el sistema económico el sistema de banca de los eeuu o si no va a alterar mucho pues este vamos a suponer él tiene mucho que decir con respecto a cómo se financió parte de la campaña de sánchez es un decir el asunto es que si ese dinero corrió de maletines en efectivo y no pasó por el esquema de triangulación donde entraron bancos de los estados unidos los estados unidos no tienen mayor no le interesa ni que el chisme se sepa eso no es importante para ellos a tocó el sistema financiero de los estados unidos ahí comienza otro esquema de negociación por el resto por eso que lo por eso que lo especificó por el resto son chismes chismes que atienden a la necesidad de cada país cada país tiene que entender que ese chisme le afecta porque está destruido gracias a esa situación porque dejaron crecer el monstruo de lo que significaba venezuela porque todo para todo el mundo era evidente que chávez lo que venía a hacer era generar caos porque lo permitieron porque existe un proceso para repetir lo mismo en cada uno de sus países eso es importante que se entienda porque quizás no son los mismos protagonistas de gobierno el de hoy que a que estaba el inicio del gobierno del chávez pero si son las mismas estructuras partidistas si es un esquema continuado si es el esquema que ha hecho posible esta realidad no hay felipe y gonzález dijo algo que es interesante la democracia en américa latina se encuentra en una regresión dramática mira si maduro falció las últimas elecciones presidenciales a eso iba porque uno es creer que existe democracia en venezuela eso no existe eso se abolió en venezuela la democracia simplemente no existe nosotros veníamos un periodo pseudo democrático y con la llegada de chávez la pseudo democracia se murió es decir acabó cualquier sombra de democracia eso no existe en venezuela y decir que maduro falció las últimas elecciones es no querer decir que desde la primera elección de chávez con con áreas cárdenas todas las elecciones en este país son absolutamente falsas entonces sería hora de que ese señor venezolano esa señora venezolana que de repente puede estar escuchando el programa o viéndolo después en youtube en venezuela vetada entiende que no hay manera de salir de esta narcotiranía mediante una elección hoy es imposible hoy y ayer es importante dejar que la noche es exacto desde el proceso constituyente de 1999 mató al poder estado de derecho que tenía venezuela entonces la leve institucionalidad que existía simplemente se convirtió en la ausencia de institucionalidad en venezuela lo cual deja de manera clara que nunca existió desde el proceso de 1999 salida ni jurídica ni legislativa ni electoral nada dentro del marco de esta ridícula constitución puede darle a venezuela futuro